Trabajando por el tercero, el de vos cabezas señores, que tira primera y lo saca. Trabajando por el tercero, el de vos cabezas señores, espectacular. Segunda 1, primera, doble play. El ministro de la defensa. ¡Strek! ¡Mata! 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 ¡Strek! ¡Mata! Pases llenas El ministro, batazo atrás Los toros están perdiendo Pero esto aquí se puede voltear señores Grand Slam de Manny Machado El ministro de la defensa Manny Machado Por todo el center free Partiendo el diamante Dos señores ¡Y dos! Bueno, apágame esa vaina